En el vídeo que tenemos hoy voy a crear mi propio Brookhaven de Grima y Shake aquí en Roblox Voy a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, ya estamos listos, ya estamos preparados para crear un Brookhaven de Grima y Shake Así que vamos a empezar, tenemos que colocar la base, vamos a quitar aquí el respawn Y lo primero, lo más importante, es colocar el mapa de nuestro querido Brookhaven Hacía tiempo que no hacíamos un vídeo de creando un Brookhaven Así que ya toca y ya sabéis, si queréis más vídeos como estos, pues tenéis que apoyarlos un montón Porque sé que os encanta, vale, ya estamos aquí, llegamos a nuestro Brookhaven Y vamos a empezar colocando, pues obviamente el respawn para luego poder jugar a este juego Vale, y nacer ahí, vale, muy bien, ya lo tenemos Ahora empezaremos colocando a Grima y Shake, bueno, a Grima y Shake, al monstruo Lo vamos a poner por aquí, vale, en el centro, a ver, lo movemos, perfecto Y lo voy a hacer un poquito más grande para que dé más miedo, vale, perfecto Yo creo que así, genial, vale, ahora vamos a colocar para decorar, pues, algo de color morado Esto todo va a ser de color morado, así que yo creo que unos árboles de ese color pueden venir muy bien Vale, por aquí los tenemos, vale, colocamos uno por aquí en esta esquina Perfecto, luego otro en la otra y así vamos decorando este nuevo mapa Que espero que quede muy, muy bien, yo confío, vale, ya tenemos cuatro por aquí Y vamos a colocar otro tipo de árbol para que dé otro toque más especial Así me gusta decorando el centro del mapa que es muy, muy importante Vale, por aquí tenemos el otro árbol, vale, copiamos y pegamos Lo vamos decorando bastante bien, vale, yo creo que por aquí, perfecto Espérate que se bugue este árbol y hay que moverlo correctamente Vale, aquí perfecto y aquí tenemos el otro, vale, el centro ya está Ahora una cosa muy importante y que va a dar un toque muy especial Vamos a poner el cielo de color morado y pues pondrá toda la tonalidad al mapa, al juego Mirad chicos, que bien queda, vale, mirad, es espectacular, la verdad Así que ahora ya tenemos el centro, lo tenemos por ahí Vamos a pasar al barrio, a las casas, vamos a poner casas ¿De qué color? Obviamente de color morado Así que vamos a poner esta por aquí, vale, yo creo que esta pues más o menos queda bien Vale, ya tenemos la primera, vale, y vamos a ir decorando esta zona con casas de este color, vale Porque obviamente es el color del monstruo, entonces no podemos poner otro color No nos sirve, vale, ya tenemos la siguiente casa Vale, espérate, la voy a colocar un poco mejor porque pues la zona del buzón se ha quedado un poco en la carretera Así que ahora sí, vale, más o menos ya lo tenemos bien Vale, por aquí caben muchas más casas y tenemos bastantes cadenas moradas Así que perfecto, nos va a servir esta de aquí Esta casa es un poco extraña, la verdad Pero bueno, como es de color morado pues nos sirve bastante Os animo a vosotros también chicos a hacer Brookhaven de Grimmage Shake para ver qué tal os queda A ver si superáis el mío, espero que sí, eh, que vosotros también sois muy buenos con el Roblox Studio Vale, aquí tenemos otra casa más, perfecto Y aquí caben dos más, vale, aquí van a vivir monstruos Grimmage que ahora colocaremos Vale, tenemos esta por aquí Son casas un poco bastante extrañas Pero bueno, yo creo que nos sirven Vale, y luego también tenemos esta que no es parecida Vale, no es la misma, así que general es parecida Pero es la misma, muy bien Y ahora ya tenemos las casas Pues tenemos que colocar a los vecinos A la gente que va a vivir en este mundo En este Brookhaven Y van a ser, pues obviamente, monstruos Grimmage Vale, por aquí colocamos el primero Vale, míralo, qué facherito Vale, aquí tenemos el segundo Van a ser todos iguales Que hacen bastante gracia Porque bueno, es un servidor de Shake, de Grimmage Shake Así que necesitamos, pues muchos monstruos de este tipo Vale, colocamos por aquí los demás Vamos colocando Y a la otra parte ya vamos a colocar Os va a encantar Ya vamos a ver el batido Vais a flipar con lo que tengo preparado Vale, colocamos por aquí los últimos monstruos Vale, uno aquí y otro por acá Perfecto, ya tenemos toda la calle Toda la ciudad de esta parte A ver esta casa que tiene por dentro Bueno, no tiene mucho, la verdad Pero bueno, la zona del barrio Ya la tenemos, pues, completamente creada Vamos a ir a la otra parte Vale, bien, chicos Por aquí el centro Que me ha quedado bastante, bastante bien Y ahora nos movemos A la otra parte de la ciudad Y vamos a colocar Mirad que tenemos por aquí Un McDonald's Pero estilo Grimmage Shake La verdad es que está increíble Miradlo por aquí Vale, ya lo tenemos Lo colocamos perfectamente Mirad, vamos a entrar Y ahí tenemos a los monstruos Trabajadores Que, pues, están ahí esperando Para que la gente vaya y dar Ese, pues, batido de la muerte Bueno, aquí vamos a colocar Al otro lado Un McDonald's Sí, chicos Podréis elegir Entre tomaros una hamburguesa Del McDonald's O un batido de Grimmage Yo, a ver, sinceramente Prefiero una hamburguesa Porque no quiero morirme Pero bueno Lo probaremos aquí En este video Vale, colocamos bien Nuestro McDonald's Vale, a ver, por favor Que no se buguee Que no se rompa el juego A ver, lo colocamos Por aquí Vale, yo creo que ahí Está bastante bien Y vamos a colocar Pues, a una persona Muy especial Vamos a colocar Al payaso Ronald Al payaso de McDonald's Que esté aquí trabajando Lo voy a hacer un poco más grande Vale, perfecto Y aquí vamos a colocar Pues, monstruo Grimmage Shake Obviamente Que se quede aquí Vigilando Pues, la parte de fuera De este McDonald's De Grimmage Vale, perfecto Ahí está Lo tenemos Listo Después lo visitaremos A ver, sinceramente Me apetece más Estas hamburguesas Tienen mucho mejor pinta Que, pues Lo que hay dentro De ese Brookhaven De ese McDonald's De Grimmage Vale, vamos a colocar Por aquí Cosas moladas A ver, ¿qué tenemos? Vamos a investigar Para seguir decolando Nuestro juego Vale, tenemos por aquí Una tarta morada Es su cumpleaños Es cierto Vale, así que Una tarta es muy importante Espérate que estoy moviendo Todo el rato el mapa La estoy liando Ay Dios Espérate que la vamos a liar Vale, voy a hacer Un poco más grande Aquí la tarta Para no liarla Perfecto Mira, no se puede hacer más Así que no quiero buguearlo Vale, seguimos Mira, es que se mueve todo el mapa Vamos a colocar por aquí Coches de color morado También También pues yo creo Que le dan un toque También especial A este mapa No podemos colocar Otros colores Pues si Grimmage Hubiera sido de otro color Pues lo haríamos de ese color Pero como es morado Pues todo tiene que ser Del color morado Perfecto Esa zona ya está Y por aquí tenemos Que hay bastantes cosas De color morado Aquí en Roblox Studio Pero a ver Yo creo que podemos colocar Mira, tenemos esto Pues para decorarlo Puede servir Bastante bien Así que lo movemos Pero por favor No muevas el mapa entero Que te lo vas a cargar Loki, por favor Cabezón Vale, aquí tenemos ya Esta decoración Que es este Pues columpio De aquí Vale, creamos otro Lo movemos Y mira, otra vez Es que es bastante difícil Mira, 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 mira Es bastante difícil de seleccionar Vale, nos acercamos un poco Y lo movemos por aquí Perfecto Ya tenemos por aquí Esta zona ya creada Y ahora ya vamos a pasar A la hora de la verdad El batido Vamos a ponerlo por aquí Vale, vamos a poner uno por aquí Bien, chicos Lo vamos a empezar a colocar Aquí en el centro del mapa Vale, por aquí tenemos el primero Vale, lo voy a hacer muy, muy grande Muy, pero que muy grande Para que la gente lo vea bien Y pues que quede aquí Como si fuera una estatua Así que ahí coloco uno Por aquí colocamos otro Que lo vamos a mover pues más Al centro del servidor Aquí aproximadamente Y yo topo el otro lado Creo que puede venir muy bien A ver, lo copiamos Lo pegamos Y lo movemos por aquí Genial Vale, pues yo creo que con esto Ya estaría casi todo Ahora creo que voy a poner Grimace Muchos monstruos Vamos a colocar aquí Uno súper grande Vale, es bastante pequeño Lo vamos a poner encima del restaurante Y voy a hacer el restaurante Muy, muy pequeño Comparado con el monstruo Que vamos a tener Vale, así que vamos a hacer El monstruo muy grande Veis, veis, veis Bueno, tan grande no Porque el cuerpo se buguea Vale, yo creo que así Queda también bastante perfecto Vale, muy bien Y ahora por esta zona Vamos a colocar Un ejército De Grimace Que están Yendo directamente Hacia la ciudad Para poder Vivir en ella Vale, invasión De Grimace Aquí en Brookhaven Creo que queda bastante bien Así que copiamos Pegamos Vamos creando Este ejército Que viene aquí A la ciudad Vale, yo creo que con esto Está muy bien Vamos a darle A jugar Vamos a probar el juego A ver que tal Estáis listos Estáis preparados Creo que el mapa ha quedado Muy bien Así que vamos a poner aquí Un Grimace Que pueda matarte Este Grimace Te va a perseguir Así que mucho cuidado Con él Vale, yo creo que con esto Ya lo tendríamos Así que estamos listos Vamos a darle A jugar Bien chicos Esto carga Entramos al juego Vale, por ahí Se ha roto un árbol Bueno, no pasa nada Cosas que pasan Y por ahí tenemos al muerto Mira, mira aquí Estoy aquí A ver si viene por ahí Vale, viene, viene Y me ha matado Madre mía Pues sí que corría Bastante rápido Vale, vamos a alejarnos Y nos vamos a ir rumbo Vale, por ahí está Supongo que ahora Vendrá a por nosotros Vamos a irnos Hacia el McDonald's De Grimace Shake Vale, vamos a venir Por aquí Y vamos a pedir El batido Estamos listos Estamos preparados Entramos Hola, buenas ¿Qué tal? Por favor, no me matéis Porque creo que ya me va a matar El batido Vale, quiero uno de estos Vamos a ver Si nos lo dan Por favor Estaría genial Ahí está Vale, lo tenemos ya Muy bien Vale, chicos Lo vamos a probar Vale, espero que me guste Espero que no me hagan nada Bueno, pues sí Obviamente sí que me ha hecho Me acaba de matar Bien, chicos Y mira, por ahí viene Ya el monstruo Está persiguiendo Así que creo que es momento Para dejar el vídeo Por aquí Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos Como estos Suscribiros al canal Vosotros suscribirse Para formar parte Del Team Loki Si no estás Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao 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 Chao